Gracias, presidente. Nuestro grupo, al igual que el partido proponente de esta proposición no de ley, compartimos la necesidad de incrementar las habilidades necesarias para acceder a los puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías. Y, como ya se ha dicho aquí, la Comisión Europea, el pasado mes de marzo, publicó el Índice de la Economía y la Sociedad Digital, donde vienen a estudiar en este informe cinco indicadores, como es la conectividad, el capital humano, el uso de Internet, la integración de las tecnologías en las empresas y los servicios públicos digitales. Según dicho informe, nuestro país avanzó en todos estos indicadores menos en uno, casualmente en el capital humano. Por lo tanto, vemos y valoramos positiva esta proposición no de ley, encaminada a fomentar la formación, el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, si creemos necesario, enfocarlo hacia las personas mayores de 45 años y paradas de larga duración, y que tengan en cuenta sobre todo la perspectiva de género en esta aplicación. Y, para concluir, valoramos positiva las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, y esperamos que sean tenidas en cuenta para poder al final votar a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias.